¡Suscríbete al canal! El remate se fue desviado, una chance para el Dortmund, un minuto 10, la presión de Dembélé, el pase para Aubameyang que lo pierde ante Ederson Moraes. No es buena la temporada del equipo de Tuchel, venía de perder frente al Dammstadt, último del campeonato alemán, el fin de semana en la Bundesliga. Otra chance para el equipo de Tuchel al córner, otra chance para el Dortmund, un minuto 37, Rafael Guerreiro, pelea con Ferdinand. Laiza, puntea la pelota. Vamos a ver la polémica de este partido y del primer tiempo. ¿Se acuerdan de Nicola Rizzoli? El árbitro que no cobró la falta de Dembélé, apenas afuera, era infracción, no era penal, pero Rizzoli, por lo menos es coherente. Juzgando la acción, no cobró la de Di María, conecta para vencer al suizo Burki, estaba ganando el Benfica 1 a 0, chance para Dortmund, remata Pichek desde media distancia. Es Moraes ahora el que responde mandándole al córner, lo que les contaba, penal para el Borussia Dortmund. Más allá de tener una intención, cuando el jugador pone la mano en esa situación, o en ese lugar, sabe que tiene el arquero, el remate de Oba Median. Tuvo el natural de Gabón, la victoria, o el empate mejor dicho, para el equipo de Tuchel. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte para más contenido.